El estilo musical es bien personal, es bien íntimo. Yo trato de escribir mis canciones con experiencias propias y que den a ese público que me escuche esa interacción entre el artista y el público como que ellos entiendan lo que yo estoy sintiendo al momento de escribir. Eso es más que todo lo que yo interpreto en las letras. Mi estilo o mi género, por decirlo así, es género pop. Yo me he ido por lo que es el pop siempre porque es lo que me ha gustado desde pequeña. He tenido influencias de música pop. Y siempre en el disco, de todas maneras, he tratado de mezclar un poquito de cada género, pero no saliéndome del pop. Por ejemplo, en mi tema anterior, mi primer sencillo, Peligrosa, estuve manejando lo que es el electro merengue, electro pop. Y en este nuevo sencillo, era hace una vez, estoy trabajando lo que es el reggae pop. Mi propuesta de Peligrosa fue una propuesta como arriesgada, es verdad, porque yo quería dar a demostrar como una mujer con actitud. Sin embargo, con este nuevo tema, yo quise irme más a lo que es mi personalidad como cantante, y quise mostrar más lo que es mi voz y quise dar un videoclip más fresco. Como estoy tan full ahora con lo que es la gira de medios, he estado enfocada, he estado en Maracay, en Barquisimeto y en Valencia, y ahora estoy toda esta semana por Caracas full con la promoción. No he tenido tiempo de pensar en una fecha específica para lo que es el concierto, pero yo quisiera lanzar el disco que ya está a la venta incluso en iTunes, en Amazon y en Spotify. Quisiera hacer un lanzamiento o un showcase que lo presente, son ocho temas de música pop y un remix de Peligrosa. Desde pequeña siempre me ha gustado el canto, siempre me ha gustado la música, pero sin embargo siempre quise prepararme también a nivel universitario, por eso estoy estudiando Ingeniería Industrial. En un año, si Dios quiere, estaré graduándome de Ingeniería Industrial en Miami, porque allá es donde estoy viviendo y estoy también dedicándome a la música allá, tomo mis clases de canto con mi productor y profesor de canto José Miguel Velázquez. Y bueno, estoy llevando las dos cosas poco a poco porque son dos carreras bastante difíciles. Si no te hubieras ido con la tonta de cabellos rojos, rojos esos besos mentirosos que yo le di a otro, era así una vez un reino con una princesa que este cuento se inventó. Estuve enamorada de ti tanto tiempo, estuve resignada a morir sin tus besos, tu cuerpo, tu voz. Me quedé atrapada sufriendo en silencio. Fue una puñalada en el pecho que me hirió, matató y te dejó sin mi amor. ¡Suscríbete al canal!